que pasan bien, que se divierten y que aprenden. Has hablado de la escuela, del colegio, muy importante fomentar el deporte escolar y ya el pasado año ya tuvisteis también una experiencia, ¿no? Con los croces escolares... En Santa Catarina como en San Antón. Como en San Antón y queremos repetirlo. Estamos ya viendo, porque se nos echa el tiempo encima, pero vamos, seguro que se va a hacer. Entonces, vamos a estar también ahí apoyando al deporte escolar. No solamente en estas pruebas, sino en todas aquellas que ellos quieran que colaboremos. De hecho, el hecho de tener una escuela municipal era para que los niños pudieran competir en campeonatos escolares, lo cual les estimula mucho a la hora de ver unos objetivos, ver para qué están entrenando. porque es fácil hacer un partido de fútbol o hacer un partido de básquet para los que están en las escuelas de estos deportes, pero no es tan fácil presentar a los niños a las carreras. Es una responsabilidad también que recae mayormente sobre los padres, la de desplazarse y llevar a los niños a correr porque pruebas locales hay pocas. Y luego, depende de la edad, pues hay también pocas pruebas en las que puedan competir fuera de lo que son los campeonatos escolares. Pero las hay. Las hay además muy interesantes porque son muy multitudinarias y ves a chiquillos de todas las edades con los dorsales puestos corriendo y da mucha ilusión. Bueno, vamos a hablar de la media maratón, que tristemente, pues este año no hemos podido tener este gran acontecimiento deportivo. Realmente fue una de las primeras medias maratones que se han dado a cabo en la provincia de Alicante. Y bueno, pues quizá la crisis o quizás otros asuntos han obligado a que este año Pinozno tenga medio maratón. Pero en cambio, en otros municipios, de eso también quiero que me hables Pepe, en otros municipios también parece ser que existen problemas a la hora de organizar pruebas deportivas. Vamos con la media maratón de Pinozno. Creo que vosotros habéis tenido algún tipo de reunión, según habéis publicado en vuestra página web. Nos reunimos hace un par de semanas con la intención de intentar sacar adelante la media maratón. Pero claro, para eso tiene que haber consenso entre todos los atletas y todos los miembros del club. Llegamos, vinieron también del club de aletismo de Pinozno, también con la idea de, entre todos, poder tirar del carro. Lo que pasa es que al final, por el tiempo, que ya se nos había hecho encima, era imposible hacerlo en las fechas, en las fechas en las que se venía haciendo. La gente la pregunta muchísimo, nos han enviado un montón de correos, preguntando si iba a hacerse este año la media maratón. Y de hecho, no me extrañaría que se presentaran gente pensando que en realidad se iba a hacer y con la posibilidad de inscripción en el momento. Pero al final no hubo consenso. No hubo consenso porque para tiempos de crisis las pruebas se pueden hacer de dos maneras, o con dinero o con mucho trabajo e ilusión. Para lo cual hay que empezar con mucho tiempo de antelación a buscar esponsos y colaboradores y a vender lotería y a intentar sacar, porque en realidad se puede hacer. Pero se puede hacer si empezamos a trabajar desde la finalización del anterior media maratón. La pregunta que te iba a hacer yo, quizás se podía haber, el día después, ese lunes, después de la media maratón del pasado año, quizás sería haber, ha habido algún tipo de reunión o algo para poder, bueno, en un año vista, poder llevarlo a cabo, ¿no? Por supuesto. Lo que creo es que, pues, se contaba con, a lo mejor, una mayor colaboración del ayuntamiento, como de la concejería, como ha habido en otras ocasiones. Pero la crisis se aplica a todos por igual, no es la primera media maratón, ni maratón, ni prueba deportiva que este año se cae del calendario. ¿Has pedido? Sí, también. Y además hay muchas en toda España. Pero porque ha pasado exactamente lo mismo, han confiado un poco y entonces no se puede uno confiar, sino que tiene que empezar desde ya a planear las pruebas, porque es mucho trabajo. La del Culebrón fue un tiempo récord en el que lo organizamos, pero supuso, vamos, un sin vivir para todos los que estuvimos haciéndolo y nos dio un poco la medida de lo que significaría hacer la media maratón. Y como club, pues, preferimos empezar de una manera más coherente a nuestras posibilidades y a las circunstancias, sin tener, pues, un delirio de grandeza que para nosotros sería, en este caso, coger una media maratón. Hay pruebas que son muy interesantes e incluso, yo te diría que más interesantes para el pueblo que una sola prueba, una media maratón. Y es porque viendo las fotos que salieron, no sé, los miles de fotos que se hicieron en el Culebrón, nos dimos cuenta de que la gente sacaba fotos comprando en la bodega cooperativa y comprando en las tiendas, porque lo hicimos un sábado, que era un día en que había mercado y estaban abiertos los comercios y tuvo una repercusión económica en el pueblo. Y si en una prueba deportiva de esa magnitud, que es muy pequeña, conseguimos más de 200 participantes, significa que haciendo tres pruebas de este tipo, la organización es mucho más sencilla, creo que recordar que nos gastamos aproximadamente mil y pico euros en esa carrera, ¿no? Es decir, ya le tiramos ganas para conseguir colaboraciones, porque es una cantidad casi ridícula. Es decir, que si por mil euros tuvimos 200 participantes, si fuera una regla de tres, pues tres mil o cuatro mil euros tendríamos 600. ¿Y sin inscripción? Sin gasto de inscripción, cosa que no ocurrirá en la próxima, que será a lo mejor una cosa simbólica, pero bueno, aunque sean tres euros... Para pagar el arroz, ¿no? Para pagar el arroz. Eso es lo que menos vale, pero fue un atractivo muy importante y sobre todo fue un atractivo en que la gente se pudiera juntar y compartir cosas, porque las carreras corren, recogen la bolsa del corredor con su camiseta y arrean. Y ahí, ese almuerzo en común, ese hermanamiento entre todos, fue lo más comentado y lo que más agradó. De hecho, fueron muchos los comentarios halagadores sobre la prueba y las promesas de vuelta para el año que viene. Entonces, hemos decidido, en vez de hacer la media maratón, que pensamos en un principio aplazarla para otra fecha, que nos diera tiempo, pero era marear un poco la perdiz. Entonces, haremos dos pruebas más pequeñas, aparte de las del culebrón. Hemos pensado recuperarla, a lo mejor, la subida de la Fátima, y nos encantaría hacer una carrera nocturna en feria, que sería un punto muy bonito, o una de montaña que recorriera el municipio y fuera por el cabezo. Del tema de la milla urbana, el Día de la Constitución, también muy importante, ¿no? Porque hay que ver los niños, tanto de Pinoso como de Algueña, de Novelda también vienen. Sí, sí, además esa, bueno, la organiza el Club de Alguéctimo de Pinoso y se va a hacer. Y además, desde un principio, siempre nos hemos prestado a la colaboración en cualquier club deportiva que pueda realizar el otro club de atletismo, porque, en definitiva, los beneficiados van a ser siempre los mismos, ¿no? Los atletas, los niños y el deporte, el deporte local. Una milla urbana que, si te acuerdas, cambió de ubicación, siempre estaba en el paseo, y desde que se trasladó a las zonas deportivas, pues también ha sido más beneficioso. La verdad es que allí es muy cómodo, es muy cómodo correr. Yo la he corrido también un par de años y la primera fue en la parte de abajo y luego la otra fue en el pabellón. En el pabellón, desde luego, se prestaba también al más fácil de aparcar para la gente y estuvo muy bien. Bueno, pues, ¿algo más del Club de Alguéctimo de Cabezo en este comienzo de temporada? Nada más, que estamos teniendo cosas muy extrañas en cuanto a los socios que se están apuntando, como que tenemos ya cuatro, cinco socios que no son de Pinoso. Hay tres de Alicante, otro de Liguela, uno de Valencia, en fin, que están viniendo atletas de otros sitios. No sé, les está gustando la forma de trabajar que tenemos y esa claridad y disponer de su propia página. Ellos mismos pueden aportar todos los artículos, fotos, todo lo que quieran. y se han decidido por nuestro club. Esperemos que haya más atletas locales que se decidan, porque a pesar de que también están apuntándose últimamente, pero falta un poco de tirón y el tirón nos da las pruebas deportivas. ¿Difícil que María José, nuestra campeona de marcha, en el club? No es difícil. Ellos se prestan a todos, son un matrimonio encantador, ¿no? y ella, lo que pasa es que tiene un niño pequeño, tiene responsabilidades para con su club y sí que le ofrecimos la posibilidad de, por supuesto, de ser socia honorífica, ¿no? Porque creo que es un valor muy importante. Porque el nivel que tiene es alto. El nivel es muy alto, es muy alto. Es séptima de España y vamos, y batiendo récords de la comunidad valenciana año tras año, eso no es una cosa fácil de hacer y además recién parida, como digo yo, pero fue cuando pegó el boom y esto es una deportista de élite. Lo único, la única diferencia es que la marcha atlética pues no es tan popular como otras disciplinas del atletismo, sino estaría en otros clubes muchísimo más importantes que en el que está. Un atleta que la desearía cualquier club y nosotros pues se han prestado a echarnos una mano para lo que sea, con los niños, lo único que nos disponen de tiempo para mucho más. Pero sí que intentaremos que por lo menos como socios honoríficos su marido y ella estén presentes. Pues muchas gracias Pepe. Gracias a vosotros. Te dejamos ahora para que te marches con tus suplicaciones también de los niños que has hablado, ¿no? Exactamente, sí. Que seguro que están ahí en casa esperando a que ver de las buenas noches.